Me dijo la novia mía que se sentía muy enferma Me dijo la novia mía que se sentía muy enferma Que hasta los que están de luto se ponen a pachanguear Que alegre toca el conjunto que da ganas de bailar Que hasta los que están de luto se ponen a pachanguear Que así la lleven contenta derechito pa'l panteón A la puerta yo la entierro y que siga el vacilón Que así la lleven contenta derechito pa'l panteón A la puerta yo la entierro y que siga el vacilón Ya te lo dije, ya te lo dije Aquí también se va a ir a sabroso Que alegre toca el conjunto que da ganas de bailar Que hasta los que están de luto se ponen a pachanguear Que alegre toca el conjunto que da ganas de bailar Que hasta los que están de luto se ponen a pachanguear Que así la lleven contenta derechito pa'l panteón A la puerta yo la entierro y que siga el vacilón Que así la lleven contenta derechito pa'l panteón A la puerta yo la entierro y que siga el vacilón ¡Ja, ja! ¡Y que siga! ¡Y que siga, hombre! Y es que mi novia no estaba a ver más ¡Se hacía, se hacía! Oigan amigos, ya parece que los veo Sudando la gota corta como el tropicalísimo Cebra